Impidiendo, este señor, este ciudadano, nos está quitando el celular, me estás tocando, me estás tocando, me estás tocando, ya, ¿por qué voy a apagar? ¿Me está obligando? Porque es mi parte de mi trabajo. Ya bueno, pues señor, llame a su jefe. Ah, ¿por qué no apaga? Gerente, gerente general, gerente general, por favor. Sáquenmelo, por favor. Ya, oficial, ¿qué tal? Venimos, buenos días. Apague la cámara. Ya, ya, le comunico a usted que es de autoridad. Yo he conversado con el gerente general acá y no está prohibido, nos ha dicho. Ahora yo le digo, yo le digo a usted, le pregunto a usted, lo voy a apagar la cámara, le pregunto a usted, ¿cuál es la norma que impide que nosotros grabemos acá? Yo he grabado delante del general, del gerente general. Apaga la cámara. ¿Cuál es lo que impide que grabemos acá? Le pregunto a usted. ¿No existe una norma? O sea, te estoy diciendo. ¿No existe una norma? Usted es oficial, Quispe, por favor, con todo respeto. Queremos saber cuál es la norma que impide que nosotros grabemos acá. El gerente general nos ha dicho que no está prohibido y yo el otro día que he venido, le he grabado a él. ¿Por qué nos quieren impedir ustedes? Apáganme, por favor. Amigo, hay que apagar eso, por favor. ¿Perdón? Hay que apagar, por favor. Ahí está la de la vista, la puerta, amigo. ¿Le aviso? Sí. Señor, le comunico que he conversado con el gerente acá. Sí. Ya, ya que ya he grabado varias veces ya. Ya he trabajado. Delante del señor, he trabajado. Ya he trabajado. No soy trabajo, soy ciudadano común y corriente. No, señor. Ya he grabado. Yo no tengo la autorización. Llámale a su jefe, por favor. Llámale a su jefe, llámale a su jefe. Ya, 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 yo he grabado acá. Le comunico. Yo he grabado en vivo acá con el gerente, el gerente de acá. Hemos conversado. Ya, está bien. Llámale, por favor. Llámale, ya. Eso no está prohibido. El señor, el propio, el gerente general nos ha dicho que no está prohibido. A ver, vamos. Ya, no queremos perjudicar el trabajo de nadie. Por favor. Hay que apagar, por favor. Ya. Estamos. ¿Me va a quitar el celular? No. ¿Me va a quitar el celular? ¿Me va a robar? ¿Me va a robar? Pórtalo. Ya, por favor. Ya, ya, ya. Ya hemos conversado con el gerente de acá. Hemos conversado. Hay que apagar. ¿Me va a quitar? ¿Me va a quitar el celular? Ya, entonces, por favor. Respeite, por favor. ¿Cuál es la norma que dice que apague? Tengo mi trabajo. ¿Cuál es la norma? Ahí está el aviso. ¿Usted obedece a los patrones? Ahí está el aviso. ¿Usted obedece a los patrones? Es mi trabajo. ¿Cuál es la norma? Es mi trabajo, amigo. ¿Pero cuál es la norma, la ley que diga? ¿Cuál es la norma, la ley que diga para acabarlo? Soy respetuoso de la ley. Yo también, amigo. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley que impide? ¿Cuál es la ley que impide? ¿Cuál es la ley que impide? Ya soy un ciudadano común y corriente. Ya, vengo a contribuir para que ustedes puedan... Identifíquese, por favor. ¿Qué nombre es? ¿Su nombre, por favor? Ya, identifique. Acá el señor nos está impidiendo. Este señor, este ciudadano, nos está quitando el celular. Me está tocando. Me estás tocando. Me estás tocando. ¿Por qué voy a pagar? ¿Me está obligando? Porque es mi parte de mi trabajo. Ya, bueno, pues, señor. Llame a su jefe. ¿Por qué no apaga? ¡Gerente, gerente general! ¡Gerente general, por favor! Sáquenme, por favor. Ya, oficial, ¿qué tal? Venimos, buenos días. Apague la cámara. Ya, ya, le comunico a usted que es la autoridad. Apague la cámara. Yo he conversado con el gerente general acá y no está prohibido, nos ha dicho. Ahora yo le digo, yo le digo a usted, le pregunto a usted, lo voy a apagar la cámara, le pregunto a usted, ¿cuál es la norma que impide que nosotros grabemos acá? Yo he grabado delante del general, del gerente general. Apague la cámara. ¿Cuál es lo que impide que grabemos acá? Le pregunto a usted. ¿No existe una norma? O sea, te estoy diciendo. ¿No existe una norma? No existe una norma. Usted es oficial, Quispe. Por favor, con todo respeto. Queremos saber cuál es la norma que impide que nosotros grabemos acá. El gerente general nos ha dicho que no está prohibido y yo el otro día que he venido, le he grabado a él. ¿Por qué nos quieren impedir ustedes? Apáguenme, por favor. ¿Por qué nos quieren impedir, hermano? Tú has venido con la sangre y el ojo de la fila de la corona. Pero quiero hacer respetar mi derecho. Está bien. Por eso. Está bien. Yo grabo. ¿Para qué? Le voy a comunicarle. Yo soy consciente de que vivo en un país altamente corrupto a nivel mundial y por eso grabo. Y eso no me pueden prohibir. Está bien. Adjuntar una prueba no me puede prohibir en un centro. Y eso me lo ha dicho el gerente. Yo he conversado el otro día. Y he venido a conversar con él. Hay formas, hay formas de reclamar. Está bien. Yo estoy viniendo, pero estoy viniendo grabando normalmente. Ahora que si me prohíbe, que me diga, ya normal. Yo veré las formas. Señor, ¿cuál es la norma que impide que grabe? Yo lo pago. Soy respetuoso de la ley. Normal, señor. Yo le voy a responder. El problema es que a nosotros, mientras estamos en nuestro trabajo, no nos han dado la orden que grabe. ¿Me entienden? Teniendo la vista. O sea, usted recibe órdenes sin normas. Adelante, copia. Ya, en estas condiciones están trabajando acá los señores, están trabajando en estas condiciones sin ninguna norma a nada. ¿Me van a retirar? ¿Ya atendieron? Todavía, quiero que me atienda y el señor me está impidiendo. Estoy con mi tique acá, señor. Ya, pero, pero, ¿qué esconden? Pero, ¿qué esconden? ¿Qué esconden, señor? Pero, ¿cuál? ¿Qué temen? ¿Qué temen? ¿Qué esconden? Entonces, yo quiero respetar mi derecho, solamente eso. ¿Pero ya te atendieron? ¿Todavía estoy esperando? Ya, espere ahí y tome haciendo. Le comunico que yo he conversado con el gerente y usted me está impidiendo. No queremos perjudicar el trabajo de nadie. No está prohibido grabar. Ya, entonces, entonces no me impida, no me impida mi derecho. Ya, por favor, oficial, usted es la ley, usted es la ley, por favor, ya, ya. Así nos están tratando en estas condiciones, nos tratan a todos los ciudadanos que venimos a contribuir nuestros sueldos acá, venimos a pagar esto de acá, ya. Entonces, este es el trato que nos están dando, ya, acá está la policía también, bueno, se creen dueños acá de las instituciones públicas, ¿no? Pero estamos haciendo esta denuncia pública para que esto pueda... El señor está desesperado, no sé por qué esconde el señor. Tranquilo, hermano. Yo he conversado con el gerente, ya, jefe. Yo vengo siempre por acá y me he entrevistado en vivo y en directo todavía. He conversado con el gerente de ahí, eh. Su oficina está ahí. Yo he conversado. Bueno, este, no nos están permitiendo grabarnos, este, no, acabamos de acá la señorita de esta oficina número 24, este, en la cual está mencionando, pues, dice que no podemos adjuntar pruebas, ¿no? Nos estamos grabando acá nosotros, ya ni siquiera la estamos grabándole a ella, entonces estamos con la cámara para este lado. Bueno, a pesar de que el policía nos ha dicho, a pesar de que el gerente general, en las últimas oportunidades que hemos estado presentes en este establecimiento, no se ha permitido, no se ha negado, ¿no? Y ahora la señorita de acá, la trabajadora, nos está negando. O sea, eso es algo que no es normal, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice, qué es lo que le informa. En esas condiciones está trabajando la SAT, las instituciones que recaudan todos los fondos a nivel nacional e internacional. Perdón. Entonces, este, estas entidades, este, recaudan, este, impuestos, pues, hermanos, de todos los vehículos, ¿no? De transporte, de todo, ¿no? Pero, este, prácticamente es una mina de oro, ¿no? En la cual, este, nos hacen entender de que los cuidan demasiado, los, los, los quieren mucho, no sé, pero acabamos de ingresar hace un aproximado de media hora, en la cual, este, los propios trabajadores de este centro, nos han impedido, ¿no? Nos han dicho, ¿por qué haces eso? ¿Por qué grabas? ¿Por qué este? Pero estamos en un establecimiento público, no nos pueden impedir eso. O sea, no quieren respetar la constitución, las leyes no quieren respetar. Ya, ahí estamos, la SAT. La señorita se ha ido a pedir permiso. Bueno, ella sabe, desde el momento que es una servidora pública, está expuesto a las cámaras. ¿Por qué no se le informa? ¿Por qué no se le educa bien a estos, este, servidores públicos? Entendemos que está lleno de incapaces, eso es lo que nos hace entender, demasiado incapacidad. Entonces, no es normal eso, ¿no? No debería ser así. No debería estar, este, trabajando en esas condiciones. No, deberían ser libres. Hemos venido a hacer, este, un reclamo, un abuso que el día de ayer nos han cogoteado, ¿no? ¿Cómo es posible que en estos, este, centros, este, del Estado estén, pues, este, trabajando en esas condiciones, ¿no? Y sabemos que las cabezas están en este, en este centro. Es el centro que estamos acá en la avenida Abancay, este, la SAT del centro de Lima, Girón-Camaná, con Girón-Ica, si no me quedo claro, Girón-Ica. Ya estamos en ese cruce. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo único que estamos haciendo es hacer respetar nuestros derechos constitucionales. Dejamos claro eso, ¿ya? Vamos a ver, la señorita, no sé qué tiempo se ha ido, para dónde se ha ido. ¿Qué es lo que dice? A ver, no, no entendemos por qué, este, no se está tratando así, ¿no? Es desconexión, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, no, no, no llega todavía, vamos a ver si llega, no llega. No, no, no tiene derecho. ¿Qué es lo que dice? No, no tiene derecho. Ellos creen que no tenemos derechos. Ellos creen que sabemos, que no sabemos nuestros derechos. Nosotros sabemos nuestros derechos. Claro. No está prohibido hacer esto. Que te digan, que te hagan sentir miedo, es otra cosa. pero esto no está prohibido, tampoco es delito, entonces es natural que todos nos podamos realizar para de esa forma combatir la corrupción, nos hacen entender que hay algo acá, esconden algo acá acaso acá está el Ministerio de Defensa, o acaso acá hay una armería que no podemos grabar como no entendemos, nosotros no venimos con palos, con piedras, con bombas, no traemos eso nosotros nosotros estamos libres, limpios, acá estamos, ya estamos limpios, no tenemos nada nosotros pero no nos deberían prohibir, pero le estamos dejando claro a la comunidad nacional e internacional la forma como nos tratan, en el extranjero esto es libre, todos pueden ejercer esto aparte que estamos en un centro público, no estamos en un centro privado entonces desde ese punto chicos, ya vamos a esperar a ver qué es lo que dice qué es lo que menciona, por qué motivo no podemos grabar o adjuntar una prueba por qué nos impiden adjuntar unas pruebas, esa es nuestra incomodidad, no debería ser así vamos a ver qué tiempo se demora, ya son como 5 minutos, nos siguen haciendo perder tiempo vamos a ver qué tiempo nos hacen perder tiempo ya nos han hecho perder tiempo ahí, más de media hora, casi una hora hemos estado sentados ahí nos perjudican, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que dar de comer a nuestros hijos pero sin embargo, no, ahí nos tienen ahí como zombies, como nadie reclama bueno, pues el que no sabe sus derechos que no reclame, que se quede como zombie pero nosotros los que sabemos nuestros derechos constitucionales tenemos que reclamar esto, entendemos, es por parte de incapacidad porque todos estos ciudadanos que están acá, deberían no estar sentados ahí eso se soluciona con un problema de... con más personal o sea, si tú pones más personal, ya no hay estas colas, esas tantas colas que hay afuera en la parte del ingreso, no hay preferencial tampoco las mamitas se están quejando, las ancianas se quejan, todo está por igual dicen todos en tramos iguales, no hay preferencial entonces, en esas condiciones se está atendiendo esta SAT de Lima dejamos, este, claro, hacemos esa denuncia pública hemos venido, porque el día de ayer ahí está el video, en la cual nos han, este, hemos sentido nos hemos sentido abusados por la parte de, este, de estas entidades, en la cual, pues, este llevan, este, nuestros vehículos a los depósitos, ¿no?, en el depósito de la Avenida Argentina nos han cogoteado, nos han dicho nos han mencionado de todos Buenas tardes, sí, oficial Buenas tardes, estoy aquí, mire, yo le entiendo que usted quiere hacer su confirmación, su grabación he conversado con su colega, oficial con su colega he conversado ya ya, pero, escúcheme, acá, en las instalaciones de Santa Fe, no sé, no, con el amor oficial, con todo el respeto que se merece yo he conversado con su colega y su colega me ha autorizado que yo me pueda grabar, incluso a mí yo no entiendo, sé cómo usted no con el oficial, este, Quispe, creo que es he conversado con él, por favor y estoy grabándome en vivo a mí no estoy grabando ni siquiera ya ya, por favor, con todo el respeto, por favor ya, este, chicos, como estamos mencionando este, así nos están atendiendo en este, en este centro y no es lo normal, ¿no?, que nos deberían atender en estas condiciones, pero vamos a ver por qué motivo, a raíz de qué están atendiendo en estas condiciones que lo es, no es lo normal que nos deberían atendernos, ¿no?, pero así está, están, este no saben qué hacer, hay movimientos están pocos nerviosos no entendemos por qué están nerviosos así por qué hay nerviosismo señor, por favor, queremos que nos atiendan tengo que trabajar tengo que trabajar, por favor me han hecho perder tiempo allá y ahora acá también, ¿cómo es eso? me han hecho perder tiempo allá ahora acá, por favor, necesito este, trabajar, necesito trabajar no puedo perder tiempo acá gracias chicos, continuamos a todos mencionando diciéndoles de que esto no es normal, ¿ya?, esto no es normal acá el señor, mira cómo nos rodea este señor de la parte de atrás nos ha estado rodeando hace rato ya, mandan sus hallayeros no, le dicen intimídalo, le dicen anda, intimídalo ¿qué es lo que pasa? ¿por qué está así? ¿por qué está en esas condiciones? no es lo normal tiene que guardar su teléfono para que te puedan atender, caballero muchas gracias ¿por qué motivo? para que lo puedan atender no, no oficial, con todo respeto usted, este, esta es la ley mira, yo te entiendo tus incomodidades que tiene todo con el saldo le comento yo he conversado con el gerente general ya me he entrevistado en otras oportunidades incluso le he grabado a él no está prohibido porque si no estaría perjudicando su trabajo también él no, no está prohibido grabar no sé quién les ha mandado a usted señor, ¿quién lo ha mandado a usted? pero ¿quién lo ha mandado caballero a usted? acá hay normativa si quiere ser así como hay normativa también hay hay un tren ¿cuál es la normativa que impide que nosotros grabemos? ¿cuál es la ley? la normativa que tiene la ley ya, que me lo diga yo pago soy respetuoso de la ley oficial no se preocupen ya por favor ¿por qué trabajan en estas condiciones? no es normal esto están trabajando así y eso no es normal oficial con todo respeto no queremos perjudicar a nadie es el trabajo nosotros no estamos acá generando ustedes no están viniendo yo estoy haciendo respetar mi derecho constitucional no se confunda si sale ¿estoy haciendo eso hermano? por favor el efectivo oficial que ha venido antes me ha dicho que puedo grabarme ahora usted creo que me está impidiendo yo no estoy diciendo mira uno dos tres tres personas para uno y solamente voy a hablar acá el policía me ha dicho que puedo grabar no entiendo oficial no quiero hablar escúchame que se te va a atender ¿no? porque a mí a mí por mí grabas haces tu documental a mí no me intermedia tu grabación eso me tienes sin cuidado está bien pero acá para que el señor te pueda atender ¿cómo se llama? necesita que tú pagues tu teléfono porque el señor de repente no le gusta las cámaras pero y acá le cae una normativa de acá de la empresa del SAC mismo que no se puede hacer uso del teléfono yo estoy bien lo que lo saqué yo lo voy a pagar no se preocupe que lo saque la normativa y yo lo pago oficial el gerente general el gerente general me ha dicho que no está prohibido yo he grabado no es primera vez que vengo por si acaso me he entrevistado en otras oportunidades por favor señor si quiere que la atienda a mí haga respetar o sea usted me está impidiendo a que adjunte una prueba yo quiero adjuntar una prueba para eso grabo me está prohibiendo adjuntar una prueba no por eso quiero hacer mi video para adjuntar mi prueba de mi reclamo que tengo señor acá estoy con mis papeles pero agarra agarra tu hoja y lo grabas tu reclamo esta es la democracia que ustedes defienden hermano esto no es democracia oficial usted sabe lo que es democracia entonces oficial por favor permítanme y estoy grabándome a mí no estoy ni siquiera grabando a la señorita porque su colega me ha dicho eso el oficial me ha dicho ya está bien no le grabes a ella pero grábate tú me estoy grabando mi rostro para mí como medio probatorio nada más no es nada de malo ya solamente es para eso oficial cuando te va a entender el señor guarda si me está grabando ya te me están atendiendo guarda el celular para que el señor los de seguridad su función es estar grabando a los ciudadanos que están acá están trabajando en esas condiciones yo me estoy grabando acá para mi rostro pero le están atendiendo pero hace rato no viene atiende su celular apábe su celular lo van a atender que esconden señor entonces que tienen es un medio probatorio que estoy recogiendo está prohibido recoger un medio probatorio consultale a su jefe que si está prohibido recoger algún medio probatorio si está prohibido recoger algún medio probatorio bueno que nos digan yo soy reputoso si está prohibido recoger medio probatorio me retiro yo le entiendo yo le entiendo todo lo que usted dice pero por qué se va poniendo en esa tarquera ya grabó ya agarró quiere que le sea sincero soy consciente de que vivo en un país altamente corrupto a nivel mundial entonces por ese motivo quiero grabar que dice que opina está bien o está mal no sé caballero su colega me ha dicho que pudo grabar no entiendo ahora se contradice usted yo no yo te he dicho que puede grabar el oficial me ha mandado el lado del oficial yo te he dicho que tú puedes grabar al señor Quispe me ha mandado yo te he dicho que tú puedes grabar no son lo mismo o usted tiene otra norma yo te he dicho que puede grabar porque me dices que me contradigo no su colega yo te hago una cosa y después te hago otra cosa no ha coordinado con su colega usted pero ese tú ves que estoy acá con mi colega le voy a agradecerle por favor que lo consulte su colega hemos conversado amablemente hemos conversado yo ahora le estoy conversando amablemente guarde su celular para que le puedan atender entonces si no no me van a atender si le van a atender guarde su teléfono oye o sea sin teléfono si me atienden y con teléfono en video no graban no nos van a atender hemos venido con nuestro documento acá está dejamos registrado ya los señores en vez de atendernos nos están grabando creen que nos van a intimidar también nos están grabando pero hemos venido a hacer un reclamo y este es el trato que nos dan este es el trato que recibimos en estas entidades públicas con razón el día de ayer nos han cogoteado en la en la avenida argentina en el local del depósito de la avenida argentina este es el trato que nos dan a todos ya 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 terminó la atención ya ya listo ya me voy a reír ya no me están no me están atendiendo ya es lo que lo que mencionan acá los efectivos que no puedo realizar este un reclamo no un medio probatorio vamos a conversar con el gerente nuevamente vamos a sacar una cita voy a sacar una cita con el gerente su nombre un favor de usted de usted de este oficial de segundo cabezudo de segundo cabezudo gracias su nombre caballero Efraín Tawana Tawana acá está bueno chicos ya estamos saliendo ya ustedes saquen sus propias conclusiones no nos han querido atender acá está el documento acá está el documento ya ustedes van a ver en las redes sociales y hagan los comentarios por favor la forma como pues nos están tratando venimos a contribuir acá con el sueldo de todos los servidores públicos hemos querido venir a pagar acá déjate y nos están tratando perdón la gente de las redes sociales debe saber que no vienes a quererte apoyar tú vienes a hacer problemas vienes acá no pero está mi documento oficial pero acá está mi documento la persona que se viene a atender viene señor atiende me emplea la nota pero no me han atendido no no ha constatado usted haciendo toda la gente de tus redes sociales que vienes a hacer problemas pero usted puede decir pero no hemos hecho eso la persona que viene se atiende pero no no pero eso no se ha visto oficial pero desde un inicio no se ha visto esa información no se ha visto hace sus documentos y lo que se ha visto buenas tardes con todo respeto hermano usted es algún gerente algún encargado no nos han atendido quisiéramos que nos atiendan por favor queremos hacer un reclamo es lo único que estamos haciendo con todo respeto que se merece por favor usted va a poder pues eso sin celular va a poder ser atendido en la parte de su periód ay así celular un medio probatorio no se puede juntar un medio probatorio no se puede juntar en una institución debe regir usted bajo la seguridad ¿qué norma usted lo dice eso? la pente interna de la institución ya listo eso es lo que dice ya ahí está ya señor ya ahí está listo ya le tomó foto ya ya listo ya le tomaron foto y así trabajan acá estas instituciones públicas este son el trato que nos dan siempre en las redes sociales tienen que saber esto no señor ya desde un inicio hemos grabado desde un inicio hemos grabado desde un inicio señor ya ustedes saquen sus propias conclusiones chicos así este es el trato que nos han dado no quieren ¿qué esconden? ¿qué esconden adentro? esconden algo por eso que no quieren que graben ya nos ha dicho el señor ahí está el señor de ahí ha dicho que no pueden ustedes ser atendidos con videos nos prohíben adjuntar las pruebas nos están prohibiendo adjuntar las pruebas en estas instituciones públicas así trabajan hermanos ya así está el Perú de jodido vamos ahí está la SAT ¿por qué señor? estamos en una entidad pública estamos en una entidad pública señor ¿qué es lo que pasa? ¿su nombre señor? ¿su nombre? ya ya en estas condiciones vamos a ir al presidente de la SAT señor ya ya ahí está ya nos está nos está nos está secuestrando en esta parte ya estamos viendo cómo nos secuestran cómo nos tratan ahí están las cámaras ahí están tus cámaras ahí están tus cámaras ahí está su cámara ya me está votando ahí está el oficial ya ahí está este es el oficial que nos acaba de votar mira cómo se esconde ya mira cómo se esconde ya ahí está ya este es el oficial señor el señor Soto el señor Soto ya ahí está el señor Soto Y junto con este señor, el señor Soto nos acaba de votar de esta entidad pública Queremos saber por qué motivo nos ha votado Le hemos pedido simplemente explicación, pero no nos quiere dar más detalles Le hemos grabado al señor, vamos a hacer una denuncia pública